Esta semana en Fast News te contamos que NoReporte afirma que los AirPods provocan cáncer También te platicamos sobre Android Q y sus respectivas actualizaciones También te contamos que Spotify le pide a Apple que juegue limpio Y te contamos sobre las especificaciones y el nombre filtrado del Motorola Razzar Todo esto y más hoy en Fast News Bueno efectivamente los nuevos AirPods provocan cáncer Al menos es una de las dudas que ha estado surgiendo últimamente Y bueno se habían dicho muchísimas cosas sin embargo no que dañara el cuerpo humano Y bueno el bioquímico de la Universidad de Colorado Gary Phillips Dio a conocer que los AirPods pueden ocasionar cáncer, trastornos neurológicos y daños en el ADN Por la alta radiación que emiten En este caso lo que él nos mencionaba es que su preocupación por los AirPods Es que su colocación en el canal auditivo expone los tejidos de la cabeza A niveles relativamente altos de radiación de radiofrecuencia Lo cual bueno si es bastante perjudicial También afirman que numerosas publicaciones científicas detectaron Que hay altos índices de radiación en ellos Y bueno si bien los dispositivos emiten radiación Estas encuentran niveles muy bajos y permisibles Así que no puede ser sinónimo de cáncer en el ser humano Sin embargo la posición como nos menciona Que es específicamente en los oídos Donde si tenemos bastantes partes importantes O el acceso a partes importantes Que bueno controlan nuestra función motora Pues bueno si pueden provocar algún tipo de daño Por el momento no hay evidencia de que cause daños de forma concreta Sin embargo seguramente a través del tiempo serán más análisis Y esperemos tener a lo largo del año una respuesta fidedigna Respecto a lo que causan los AirPods Y bueno todos los demás dispositivos que tengan características muy similares Y bueno efectivamente Google lanza la primera beta de Android Q Y alguna de sus novedades es que bueno de momento en cuanto a su disponibilidad Solamente los equipos de Pixel la pueden descargar Que incluye mayor privacidad y seguridad Algo bastante indispensable Del mismo modo el modo oscuro ya lo vamos a poder encontrar en este tipo de actualización También tendríamos el soporte para teléfonos flexibles Que bueno va a ser una tendencia seguramente el próximo año Y bueno también limitando las apps en segundo plano Lo que hará también es limitar las aplicaciones en segundo plano Que pronto se ejecuten en primer plano sin consentimiento del usuario Lo cual hará que bueno nosotros tengamos más control sobre nuestro terminal Y bueno efectivamente Spotify le pide a Apple que juegue limpio Ya que efectivamente ha mencionado que le pone muchas trabas Para que puedan utilizarlo dentro de sus dispositivos Lo cual bueno claramente hace que muchos usuarios migren a lo que es Apple Music Que bueno es la intención principal de Apple Según ellos bueno les pide a cualquier otra aplicación disponible de la App Store Que pague un impuesto del 30% bastante alto También el servicio de música en cuanto a forma de pago Apple dificulta que Spotify se comunique con los usuarios que usen el servicio a través de los equipos iOS Ni siquiera por correo electrónico Del mismo modo la plataforma de música destaca que para contratar el servicio premium Desde los equipos de Apple es necesario acceder al sitio web de Spotify Cosa que bueno no es lo mismo con los dispositivos de Android Y finalmente Apple no da acceso a Spotify en todos los dispositivos del usuario Es decir Spotify no está disponible en HomePod La bocina inteligente de Apple y no facilita la conexión a Siri Para pedirle que reproduzcas tus listas de reproducción favoritas Lo cual es que si no es nada limpio por parte de Apple Pero bueno ya estaremos viendo más adelante Si juega limpio Apple y logra solucionar estos problemas Y bueno finalmente efectivamente se filtran datos respecto al teléfono flexible de Motorola ¿Cuáles son los aspectos de primera mano que va a estar bajo la clave Voyager? Esta va a ser la clave del dispositivo flexible de en este caso la marca Motorola Y bueno las características de este terminal Vendrían siendo que contará con un procesador Qualcomm Snapdragon 710 4 a 6 GB de memoria RAM 64 a 128 de almacenamiento interno Pantalla principal de 6,2 pulgadas Una relación aspecto de 22,9 aproximadamente Pantalla externa de 600 x 800 pixeles Y bueno colores blanco, negro y dorado Al menos va a ser un dispositivo flexible de gama media alta Lo cual va a permitir que pueda tener un precio más accesible Y que pueda posicionarse como de los terminales número uno en el mercado En cuanto a flexibilidad Ya estaremos viendo el precio y realmente cuanto es que vale la pena Pero bueno no olvides dejarlo acá abajo en los comentarios Que opinas respecto a todas las noticias que te hemos dado el día de hoy Y nos vemos en el próximo video No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV